Hola gente, en esta ocasión volvemos a hablar sobre las novelas oficiales de Naruto Boruto y hoy toca hablar sobre el prólogo de Akatsuki Hiden, una novela que relata historias ocultas sobre esta organización. El prólogo de la novela inicia con Sasuke caminando por el mundo durante su viaje de redención cuando repentinamente se encuentra con dos niños huérfanos, Omitsu de 11 años y Komitsu de 7. Sasuke los entrenó un poco porque le hicieron recorrer los viejos tiempos que pasaba con su hermano mayor Itachi. Curiosamente los niños pensaron que se llamaba Naruto y Sasuke se enoja diciendo que él no se llama así y que no le digan así por favor, pasa todo el día con ellos y al final cuando está a punto de irse los niños le confiesan que sus padres cayeron a manos de Akatsuki lo que hace que Sasuke se ponga triste porque tanto él como Itachi pertenecieron a esa organización que trajo el caos al mundo shinobi. Ahora si, iniciamos con la narración. La brisa del río viajaba con el viento. El frondoso bosque se esparcía siguiendo la forma del valle. Los enormes árboles con ramas largas deben tener unos 100 años. Un hombre caminaba con paso firme hacia adelante sintiendo la tenue luz que se filtraba a través de ellos para golpear su cuerpo. Su rostro reflejaba energía y una gran fuerza habitaba en su mirada. Parecía demasiado maduro para ser llamado niño pero demasiado joven como para ser considerado adulto. Su nombre era Sasuke Uchiha. Tiempo atrás sediento de venganza y odio había querido vivir solo alejado de todos. Hoy se había dado cuenta de sus defectos y viajaba solo para ver el mundo de los ninjas y a sí mismo con nuevos ojos. Si Sasuke que había sido prisionero de la oscuridad caminaba una vez más tranquilamente bajo los rayos del sol que se filtraban entre las ramas era gracias a Naruto Uzumaki y el sol de la aldea de Konoha. Naruto se había aferrado a los vínculos que Sasuke estaba tratando de deshacer. Nunca lo abandonó fue gracias a él que el Sasuke de hoy estaba allí presente. Sin embargo Naruto no fue el único que lo apoyó. En varias ocasiones Sasuke había alejado con Frelata a Sakura Haruno pero ella había continuado amándolo fervientemente tratando de llevarle algunos rayos de la primavera en su helado corazón. Como maestro de Shinobi Kakashi y Hatake había vigilado a Sasuke en el equipo 7 a pesar de los conflictos. En este momento todavía confiaba en él y le concedió la libertad para analizar el mundo. Sasuke había recibido ayuda de muchas personas apenas había dado cuenta. Avanzaba respirando el aire fresco al bosque cuando notó una luz fuerte más allá de los troncos alineados que parecían superponerse entre sí. El bosque termina aquí? Se preguntó. Caminó hacia la luz y al salir se le presentó un raro paisaje. Había árboles jóvenes de la misma altura que él hasta donde le alcanzaba la vista. Con que un bosque joven? Pensó cuando vio los arbustos bajo el sol. Pero eso no era todo. Flores blancas. Al pie de los arbustos el sol estaba cubierto con una magnífica alfombra de flores blancas. La brisa llevaba su dulce aroma. Atraído por el paisaje se acercó a los arbustos y miró las flores. Sorprendentemente el paisaje lo tranquilizó. En los viejos tiempos no habría disfrutado de él de esa manera. Probablemente ni siquiera se habría fijado en las flores. Pensando en todas las cosas que no debió haber visto y pasado por alto, caminó hacia adelante teniendo cuidado de no aplastarlas. Toma esto, shuriken de papel. Una voz llena de energía llegó a los oídos de Sasuke quien volteó siguiéndola. Luego vio un niño corriendo entre los árboles como una aguja entrando y saliendo de una tela. El niño debe haber tenido entre 7 y 8 años. Llevaba un sombrero rayado. El niño lanzaba a las shurikens con todas sus fuerzas acompañándolos con efectos de sonido. En un vistazo más cercano eran shurikens de papel. Obviamente eran completamente inofensivos. Probablemente quería lanzar a las shurikens hacia adelante pero el viento que soplaba desde el fondo del valle los hizo volar a todas partes. ¡Ah! ¡Me diste! gritó otra voz. No muy lejos de él había otro chico de pie. Este último tenía más de 10 años. Se veía inteligente pero se tambaleaba agarrándose el pecho como si acabara de recibir un shuriken justo en el corazón. Entonces Omitsu. ¿Qué opinas sobre la poderosa técnica shuriken de papel de Komitsu? ¡Bang! Incluso a mi hermano mayor le gané de un solo golpe. Declaró el más joven. Komitsu. ¡Bang! No suena como un shuriken. Especificó al otro. Presumiblemente eran hermanos. El grande se llamaba Omitsu y el pequeño Komitsu. ¡Ahora me toca! Omitsu gritó recogiendo a los tantos shurikens esparcidos en el suelo y moviéndolo frente a Komitsu. El más joven corrió gritando. ¡No me vas a dar! ¡Ya lo veremos! ¡Prepárate! replicó Omitsu. Luego miró a su hermano pequeño y con una sonrisa lanzó al shuriken con un suave movimiento. El shuriken tomó hábilmente el viento y se fue volando dibujando una hermosa parábola. ¡Ay! El shuriken se había clavado notablemente en el sombrero de Komitsu. ¡Cómo me atinaste! ¡Ay! Me dolió, ¿eh? Se dice atinaste, no atinaste. Además, son shurikens de papel así que deja el drama. ¡Pero mira! El shuriken se quedó grabado en mi sombrero. Respondió Komitsu. ¡Clavado, no grabado! Además, el shuriken ya se cayó al suelo. Comentó Omitsu señalando al shuriken de papel que había caído sobre las flores. ¡Ahh! Ojalá pudiera lanzar los shurikens como tú, Omitsu. ¿Tienes un tic-tac para hacerlo? Preguntó Komitsu luciendo molesto mientras tomaba el shuriken de papel. ¡Un tic-tac! ¡Ah! ¡Un truco! ¡No! ¡No tengo! ¡Sólo fue suerte! Argumentó el hermano mayor. ¡No seas mentiroso! ¡Anda, dime! insistió Komitsu. Frente a las súplicas de su hermano menor, Omitsu sonrió luciendo avergonzado y le dio una suave palma en la cabeza. Este gesto le recordaron a Sasuke en su infancia. Lo recordaba más joven corriendo detrás de su hermano mayor, Itachi, a quien tanto admiraba. Siempre me tratas como un niño. Yo también puedo lanzar los shurikens como tú, reprochó Komitsu. Furioso intentó agarrar al shuriken que estaba a sus pies. ¡Ey! Sin embargo, el viento de la montaña se lo llevó volando. ¿A dónde crees que vas? Komitsu estiró ambas manos hacia adelante y persiguió el shuriken de papel que estaba siendo arrastrado. Perseguía fijamente su juguete. ¡Komitsu! Gritó el hermano mayor. De repente se puso pálido. ¡Komitsu, detente! Vas directo al acantilado. Estaban sobre un valle al borde del acantilado. Cuando Komitsu levantó la cabeza estaba en la orilla del precipicio. Al ver el abismo, aterrorizado Komitsu sintió que sus piernas se doblaban. ¡Komitsu! Cuando Omitsu comenzó a correr, una rafa de vientos sopló desde la montaña hacia el valle. El viento dispersó los pétalos de las flores y empujó el cuerpo de Komitsu petrificado por el miedo. ¡Ja, ja, ja! Komitsu se tambaleó peligrosamente y fue arrastrado hacia el abismo. ¡Komitsu! Omitsu gritó mientras desesperadamente corría hacia su hermano menor. Sin embargo, estaba lejos de él y no llegaría a tiempo. ¡No! El esbelto cuerpo de Komitsu y el shuriken de papel fueron absorbidos por el abismo. Tranquilo, ya puedes abrir los ojos. El fin. Sin duda era lo que los hermanos habían pensado. Afortunadamente Sasuke salvó a Komitsu. ¿Quién? ¿Quién eres tú? Preguntó el chico. Con los ojos redondos como canicas, Komitsu miró a Sasuke. Este último había acumulado chakra bajo sus pies y estaba de pie pegado al acantilado. Y con su mano derecha sostenía a Komitsu. ¿Komitsu? Balbuceó Omitsu. Omitsu inclinado sobre el acantilado se sorprendió al encontrar a Komitsu y a Sasuke. Este último subió al acantilado sosteniendo a su hermano. Cuando llegó a la cima lo soltó. ¡Komitsu! Gritó Omitsu inclinándose para abrazarlo. Se había liberado toda la atención de Komitsu. El niño comenzó a llorar. Mi corazón latía con fuerza. Fue como bim 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 bim. Gimió agarrando a su hermano mayor. Querrá decir tuc 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 tuc. No, de verdad hacía bim 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 bim. Ya cállate y ten más cuidado Komitsu. No puedes andar corriendo así. Omitsu regañó a su hermano pero pareció genuinamente aliviado. Entonces de repente pareció darse cuenta de una cosa y se puso de pie. Lo siento y le agradezco por haber salvado a Komitsu. Dijo Omitsu inclinándose profundamente para mostrar gratitud. Su hermano menor también bajó la cabeza imitándolo. Mientras observaba a los dos hermanos Sasuke sacó algo. ¡Mi shuriken de papel! Gritó Komitsu. También se las había arreglado para recuperar al shuriken. Al verlo Komitsu miró a Sasuke con emoción. Su mirada inocente se clavó en su salvador. ¿Eres un ninja señor con ojos de Naruto? Esta vez el que estaba sorprendido era él. ¿Naruto? Komitsu señaló el ojo izquierdo de Sasuke. A pesar de estar confundido no lo reflejó. Tu ojo tiene pírculos y parece un Naruto. Dijo Komitsu. Es círculos no pírculos dijo Omitsu. Aparentemente para Komitsu el Rinnegan de Sasuke le recordaba al Naruto que se usa para el ramen. Entonces eres o no un ninja insistió Komitsu. Sí. Respondió distraídamente pensando que tenía que taparse mejor el ojo. ¡Asombroso! Los ninjas son realmente geniales. Dijo todo emocionado apretando los puños. Era difícil creer que unos segundos atrás estaba temblando de miedo. Oiga señor podría enseñarme ninjutsu por favor que yo también quiero ser un ninja. ¿De qué hablas Komitsu? Discúlpelo señor. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no veo otra persona aparte de mí. Creo que quiere que juegue con él pero no le haga caso. Dijo Omitsu todo avergonzado. Estaba reteniendo a Komitsu quien a pesar de todo logró acercarse a Sasuke. La situación empezaba a complicarse. ¡Omitsu no quiero jugar con él! Quiero entrenar. Objetó el hermano pequeño. Al escuchar a Komitsu Sasuke recordó su infancia. ¿Será que cuando era niño también miraba a su hermano mayor Itachi con la misma mirada? Suspiró Sasuke. No era su estilo pero tomó aliento y estiró el brazo hacia el chico. Préstamelo. Genial. Regocijándose Komitsu le dio el shuriken. Esta vez el viento soplaba desde el fondo del abismo. Los pétalos de las flores blancas volvieron a revolotear. Los ojos de Sasuke se fijaron en uno de ellos. Los dos chicos gritaron mientras lanzaba el shuriken con un fluido movimiento. La velocidad y el número de rotaciones que dio el shuriken fueron incomparables a la de los chicos. Entonces se estrelló contra el pétalo al que Sasuke había apuntado. ¡Wow! ¡Asombroso! Omitsu se alborotó. Impresionante. Omitsu se maravilló también. Esta demostración entusiasmó mucho a los niños. Se quedaron con la boca abierta. Aunque sean de papel si saben lanzarlos pueden hacer algo como esto. Dijo Sasuke. No está usando chakra solo su destreza. Señor Naruto tú sí que sabes. Murmuró Komitsu saboreando el momento y recogiendo el shuriken de papel clavado en el pétalo. Mi nombre es Sasuke no Naruto. ¿Eh? Dijo el chico. Me llamo Sasuke. No le gustaba que le dijera Naruto. Después de un momento de asombro Komitsu puso una gran sonrisa y dijo señor Sasuke. ¿Cuánto tiempo había pasado? Contra todo pronóstico Komitsu mostraba más perseverancia de lo que uno podría haber imaginado y continuó lanzando incansablemente los shurikens de papel sin siquiera descansar. Comparado con el principio había progresado. Ahora sus lanzamientos eran mejores. ¡Bravo Komitsu! Al principio Omitsu parecía un poco deprimido pero ahora festejaba el desarrollo de Komitsu como si fuera suyo. Komitsu parecía orgulloso de ser felicitado. Sintió que de verdad había mejorado. Se frotó la nariz felicitándose a sí mismo. Sin embargo al ver el cielo del oeste su rostro se oscureció como si acabara de recordar algo. Los rayos del sol declinaban. Era una señal de que el día pronto terminaría. Sasuke se había quedado más de lo esperado. Había superpuesto su pasado al comportamiento de estos dos hermanos pero ahora era momento de irse. Tenía la intención de levantarse lentamente e irse. Sin embargo escuchó unas palabras inesperadas. Es el Akatsuki. ¿Akasuki? Al escuchar esta palabra el cuerpo de Sasuke se tensó. Komitsu no es Akatsuki. Akatsuki no significa sol de poniente sino la luz del amanecer. Komitsu corrigió suavemente las palabras de su hermano. Quizás para el joven Komitsu amanecer y anochecer eran lo mismo. Como para reírse de sí mismo Sasuke sonrió ante la idea de verte una reacción instintiva. No obstante el rostro de Komitsu permaneció oscuro. Se quitó el sombrero rayado y abrazó a Omitsu. Desde el fondo del valle volvió a soplar un viento frío y los pétalos de las flores se arremolinaban hacia el oeste en el cielo. Omitsu acarició la cabeza de su hermano pequeño y miró el horizonte que estaba teñido de rojo. Nuestra familia cayó a manos de Akatsuki. le confesó a Sasuke. Sorprendido Sasuke abrió mucho los ojos. El sol poniente era una escarlata. De repente Sasuke pensó que había una mancha de sangre esparciéndose. Conocí un rojo muy cercano a ese. El de la nube sobre una túnica negra. Este era el atueno que llevaba Itachi su hermano mayor cuando lo volvió a ver después de mucho tiempo. Sasuke también había usado esta túnica. Era el símbolo de Akatsuki. El rostro triste de los dos hermanos resaltó la culpa de Sasuke. Akatsuki. Cada uno de sus miembros poseía un poder de derribar un país. Esta organización causó grandes males. Llevaba dentro de ella la oscuridad del mundo shinobi. En la mente de Sasuke la ropa de esta organización hondeaba en el viento. Esta es la historia de los hombres que formaron Akatsuki. Después de este prólogo siguen las historias de Kisame Itachi que son emboscados por un grupo de ambos de Kirigakure posteriormente sigue la historia de Hidane y Kakuzu que van a un pueblo criminal. Luego sigue la historia de Sasori y Deidara que van a un pueblo de arcilla. Y también hay una historia donde Obito le ordena a Conan que vaya a una misión con el objetivo de que Conan pierda la vida. Pero al final no le resulta. Más adelante subiré más videos sobre esta novela aunque en la descripción pueden ver los que ya subí dejaré un enlace para que puedan verlos. Y ya saben que si la información les ha gustado con un comentario o un me gusta que me dejen me estarían ayudando muchísimo. También les comento que se pueden suscribir y nos vemos en 3 o 4 días.